Buenos días. Buenos días a los peticionarios, buenos días al Estado de Argentina, buenos días a los colegas. El objetivo de esta audiencia es que podamos ver el caso 12.204 de la Asociación Mutual Israelita Argentina. Voy a dar por declarar abierta la audiencia de este caso y saludo a la delegación, a ambas delegaciones y le voy a pasar, antes de empezar, la palabra a Marisol Blanchard, la secretaria de ejecutividad junta, para que realice las peticiones correspondientes. Gracias, señora presidenta. La presente audiencia tiene por objeto recibir dos declaraciones testimoniales ofrecidas por la parte peticionaria. De las señoras Adriana Marcela Reisfeld y Diana Noemí Basner. El presente caso se encuentra en etapa de fondo y trata sobre las alegadas violaciones por la falta de prevención e investigación del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994 contra la AMIA, que dejó 85 víctimas fatales y más de 150 víctimas heridas. En primer lugar, vamos a escuchar la declaración de Diana Noemí Basner. En primer lugar, yo le pediría que por favor nos indique su nombre completo, lugar de nacimiento y lugar de residencia. Buenos días, mi nombre es Diana Noemí Basner. Mi lugar de residencia es Buenos Aires, Argentina. Buenos días, en primer lugar, los peticionarios van a tener 10 minutos para poder tomarle declaración a la testigo. Posteriormente, el Estado tendrá 10 minutos también para poder hacerle preguntas y tomarle declaración. Y luego, los comisionados tendremos 5 minutos para poder tomarle declaración a la testigo. Le doy la palabra a los peticionarios. Muchas gracias. Hola, Diana. Por favor, presentate y conta un poco quién sos. Como dije, mi nombre es Diana Noemí Basner. Mi marido, Andrés Gustavo Malamud, era arquitecto, tenía 37 años y fue asesinado el 18 de julio de 1994 en la masacre de la AMIA. Teníamos dos hijas que entonces tenían 2 y 5 años. Y lamentablemente me tocó ocupar un lugar en estos 25 años, el lugar de la búsqueda y la persecución y la exigencia de verdad y justicia, lamentablemente. Y que hoy me encuentro acá, sentada. ¿Y qué supieron inmediatamente después del atentado y qué fueron sabiendo a medida que fueron pasando los años y qué información tienen ahora sobre el atentado? Bueno, lo que supimos en las primeras semanas no difiere mucho de lo que sabemos hoy, 25 años después. No sabemos con precisión ni cómo volaron la AMIA, ni quiénes volaron la AMIA, ni por qué volaron la AMIA. Siempre se barajan y se barajaron montones de hipótesis. Algunas eran más certeras que otras, pero no hay nadie preso por la causa AMIA. Y nadie ha sido juzgado por el atentado contra la sede de AMIA y el asesinato de 85 personas. Y esto, lamentablemente, no ocurrió por un tema de negligencia, sino que ocurrió, fue una decisión que tomó el Estado argentino de que nunca sepamos la verdad. De generar un encubrimiento que nos llevó a esto. Disculpe, si se puede alejar un poco el micrófono porque no se escucha. Diciendo qué conocieron en ese momento y qué fueron conociendo a través de los años. Sí, las hipótesis, cosas que se barajaban, muchas mentiras, muchas manipulaciones y resultados a la vista. Hoy, 25 años, no hay un solo preso por la causa AMIA. ¿Y se fueron enterando algo respecto a la información que el Estado tenía o podía tener sobre un posible atentado? Nos enteramos, terrible, hubo un año más o menos después de ocurrido el atentado, de que el atentado se había avisado dos semanas antes, que había habido de parte de Brasil informes que decían que iba a ocurrir. Wilson dos Santos, dos semanas antes, concretamente dijo que se iba a ocurrir un atentado, en dónde y cuándo. Y, sin embargo, la Argentina no hizo nada, imaginen, por un segundo, saber qué es algo que podría haberse evitado. Bueno, uno tiene que aprender a vivir con estas cosas, pero esto no es parte de una negligencia. ¿Y la información que tienen hoy, lo que van sabiendo, la relación con la Fiscalía hoy, la relación con la investigación? La situación de hoy no difiere mucho, lamentablemente empeora año con año, porque encima tenemos el caudal que han pasado 25 años. De hecho, hoy en la Fiscalía, en la Unidad Fiscal AMIA, que hasta hace poco estaba a cargo de tres fiscales, que empezaron a trabajar un poco más seriamente, lo sacaron y pusieron al sobrino de una de las personas imputadas, que debiera estar imputadas en el encubrimiento del atentado, cosas inexplicables. Muchas veces yo digo, bueno, si al Estado argentino le importa o se burla en nuestra cara, la falta de empatía de todo. De hecho, lamentablemente, en esta sala hoy está sentado en representación del Estado, una de las personas que participó en la querella de DAIA y AMIA, que ha cometido ilegalidades dentro del juicio y han sostenido la mentira oficial durante muchísimos años. Sorprende, realmente. ¿Qué importancia le fueron dando ustedes al secreto? ¿Cómo se fueron dando cuenta que había un tema con el secreto en la causa AMIA? Bueno, el secreto ha servido dentro de la causa AMIA para hacer una maraña de historias, ¿no? Es como una gran bola de nieve con secretos y cosas que los familiares y nuestra querella en particular difícilmente supimos desde un primer momento, nos han ocultado las cosas, ¿no? Y la verdad que han servido solamente para guardar ilegalidades, porque en medio de todos estos secretos lo que se generó es que pudiesen cometer, desde los diferentes poderes del Estado, diferentes tipos de maniobras y delitos, delitos que muchos de ellos fueron llevados a juicio porque fuimos directamente un tábano, diría yo, para que esto suceda. Tardamos 20 años en que se lleve a juicio el encubrimiento. Y en este encubrimiento, ¿qué determinó el tribunal? Que efectivamente el Estado argentino encubrió y que esto es una grave violación a los derechos humanos. Ahora, también pensamos que evidentemente aquí hubo presiones para el tribunal, porque dice esto, pero por otro lado pone penas sumamente bajas y absuelve a parte de los imputados. Entonces, no se entiende, seguimos sin comprender. Ana, ¿y qué fueron sintiendo ustedes en relación con la respuesta del Estado durante todos estos años? La verdad que, en lo personal, para mí el Estado argentino en la causa me ha fracasado, ha fracasado en cuidar a nuestros familiares, ha fracasado en la búsqueda de justicia, ha fracasado en todo lo que debía brindarnos y no nos brindó. Así que lo que siento y lo que pienso del Estado argentino es muy doloroso fundamentalmente, porque realmente me duele, por ejemplo, que mis hijas hayan elegido ambas, hoy mujeres casi de 30 años ambas, irse a vivir a otros países, porque no quieren estar en un lugar donde no les ofreció respuesta al asesinato de su papá. Y es difícil, la verdad es que hemos tenido que cargar en nuestras espaldas, en las espaldas de los familiares, toda esta lucha, y no es el lugar que les corresponde a los familiares de las víctimas. ¿Qué pasó en el juicio de encubrimiento con el tema de los fiscales? Fue terrible, porque en el juicio de encubrimiento, la querella que representaba al Estado argentino consideraba que los exfiscales eran culpables de encubrimiento. Sin embargo, hubo una orden por parte del Presidente de la Nación, según los diarios, y del Ministro de Justicia actual, el doctor Garabano, diciendo que a los fiscales no se los debía acusar, por lo tanto la querella del Estado no acusó a los fiscales. El Tribunal de todos modos los encontró culpables. ¿Denunció eso? Eso lo denunciaron la misma gente del gobierno que estaba en esa querella, y por supuesto los echaron y otros renunciaron. Fueron los que denunciaron las presiones y lo que estaba sucediendo. ¿Estaban en qué unidad? En la unidad de investigación especial del Ministerio de Justicia, a cargo del doctor Simadevilla. ¿Cómo se sentirían reparadas? Es un poco difícil hablar de reparación. En lo personal me sentiría reparada si se toman medidas que fortalezcan las instituciones de nuestro país. Si mis hijas eligen algún día volver a vivir en Argentina, porque se sienten seguras. Me sentiría reparada si hay una sanción al Estado, como corresponde para que esto no vuelva a suceder nunca más, si a nadie le suceda lo que nos pasó a nosotras, a todos los familiares. Y también no queremos escuchar más mentiras, no queremos que en los aniversarios digan cosas viejas para decir qué hacen y no hacen. Queremos que se investigue, que haya gente idónea que pueda investigar. Queremos saber, ya sabemos que es muy difícil que haya justicia, pero todavía tenemos esperanzas de saber la verdad, de saber qué pasó. Y creo que eso es reparador. ¿En relación con el secreto? También. Queremos que se cambien las leyes, queremos que se cumpla en su totalidad el decreto 812 y que haya modificaciones. No queremos más secretos. Sabemos que los secretos solo sirven para cometer delitos. Esa es nuestra experiencia, eso es lo que vivimos. No debe haber cosas reservadas, no sirven, solo son mal usadas, por lo menos en nuestro país. Gracias, Diana. Muchas gracias. Le voy ahora a dar la palabra al Estado, que también tiene 10 minutos para poder tomarle declaración a la testigo. Sí, no, no vamos a hacer preguntas. Ok, entonces, no sé si alguno de mis colegas quisiera hacer algunas preguntas. Voy a pasarle primero la palabra al relator del país, Luis Ernesto Vargas. Bueno, buenos días, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias y le agradecemos mucho su comparecencia al Estrado y a que nos exponga la situación que usted ha padecido en estos años. ¿Hay alguna forma de reparación que le haya brindado el Estado hasta ahora a ustedes, a las personas que fueron víctimas en ese atentado? No, lamentablemente no, ninguna. Para nosotros las reparaciones, desde ya que no son económicas, las reparaciones son un país mejor, porque en este país nosotros vivimos y es el país donde elegimos criar a nuestros hijos, es el país donde algún día tendremos nietos y siento que esa es la única reparación que podríamos tener, que no vuelva a ocurrir otro atentado a la AMIA, que no vuelva a quedar impune, porque las causas impunes siempre tienden a la repetición. Nosotros sabemos que dos años antes ocurrió el atentado a la Embajada y si el atentado en la Embajada no hubiese quedado impune, tal vez no hubiese ocurrido el atentado a la AMIA, pero nada se hizo para investigar el atentado a la Embajada, nada, nada de nada, y después ocurrió la AMIA. Entonces, digo, esas son las reparaciones que queremos. ¿Qué atentado a la Embajada que usted se refiere, en qué circunstancias fue que ocurrió? El 17 de marzo de 1991, en circunstancias que se desconocen, aparentemente un coche bomba también voló el edificio de la Embajada de Israel en nuestro país, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Aún hoy, 27 años después, no se sabe con precisión siquiera el número de muertos que ha habido, ni los nombres de todos. A modo de anécdota, hace tres años o dos nos enteramos, se pudo identificar en el atentado a la AMIA la víctima número 85, y ponerle un nombre, identificarla. Y esto no es porque no estaban las cosas para hacerlo, sino porque no se quiso hacer. Nosotros tenemos entendido que el Estado ha estado con la idea de llegar a un acuerdo con las víctimas. ¿En qué Estado se encuentra esa especie de diálogos al respecto? A ver, nosotros teníamos una solución amistosa que se había pactado con el Estado argentino a partir del año 2005, cuando en una audiencia como esta, el Estado se declara culpable de la falta de prevención y falta de justicia. Y en esa solución amistosa, lo que el Estado intenta brindar es precisamente a través del decreto 8.12, nueve puntos que el Estado dijo que iba a hacer para reparar, que después no se llevó adelante casi ninguno de los puntos. Todavía el Estado está en deuda con eso. Por eso nosotros decidimos, después de varios años salir de esta solución amistosa, creo que a las víctimas de AMIA sí hay algo que nos ha caracterizado en estos 25 años, ha sido una enorme paciencia que hemos tenido. Y bueno, nos parece que ya no es momento de soluciones amistosas, que ya dimos varias oportunidades y el Estado no ha demostrado voluntad política para que eso sirva. Muchas gracias. Voy a pasar la palabra a la comisionada Margaret May McCauley también para que haga preguntas. Thank you very much. Good morning. May I call you Diana because I didn't get the rest of your name clear. Thank you. Diana, it's part of your testimony. There is a part where at no fault of the interpreter I couldn't understand too well. You spoke about, you were talking about the cover-up trial and that the state considered that former DI's were responsible for the cover-up but they should not be charged. And then I think you said should not be accused in court, but the court found them guilty. So I couldn't correlate the two. So some people decided they shouldn't be charged but they were charged by others. Is that so? Yes, a ver, the encubrimiento, the encubrimiento of the attack of what we are talking about is of all the people, of all the people, of all the people, that had been in charge the investigation of the attack and the obligation of the State to provide justice from the different powers of the State, but in addition to that, what they did was to pay a un imputado in the cause 400.000 dollars of the funds reserved from the Secretary of Inteligencia for that Mienta believe culpables falsos and to close the cause AMIA. These people were policemen from the province of Buenos Aires, were detained, they were eight years and then in the trial that they did to all these people they discovered that it was a lie. How did they discover? Because precisely they asked that they had to levant the secret of the State to the spies of the Secretary of Inteligencia that had participated in that illegal to the people who had sold the carnet. It's difficult to believe all this, I know. For us, it's difficult to believe. In fact, there were failures both in the investigation and in the judiciary as well, the trial judge who committed irregularities in the course of the trial. And so, they were quitted. and nobody else was tried and found guilty of any wrongdoing of any part in this massacre. Nobody? No, lamentablemente nadie. De hecho, hay muchas sospechas de personas que pudieron haber participado o brindado apoyo a los que cometieron, a los autores materiales, digamos, del atentado. Sin embargo, varios de ellos vivieron en nuestro país durante muchos años sin que se decidiera siquiera llamarlos a declarar ni nada. So, as it is now, some of the family members of those who were massacred have died these 25 years. Yes? Lamentablemente, muchos han muerto. Nuestro compañero de petición, Jorge Leu, acaba de fallecer hace dos meses de cáncer. Su hijo fue asesinado en el atentado. Su esposa, Norma, que fue la primer presidenta de memoria activa, fue rescatada de los escombros, sobrevivió al atentado y falleció unos años después de cáncer también. Hay muchas personas que, por supuesto, no han podido llegar a ver nada y han muerto en el camino de estos largos 25 años. Just have one question for the state. Could you explain to us why the friendly settlement broke down? Why the negotiations, did not satisfy or give sufficient reparation to the survivors and the family members of this action? Quizás el Estado puede contestar a la pregunta de la comisionada Macaulay en los alegatos después? ¿Pero tomó nota la pregunta? ¿Ok? I understand that you decided, the survivors and family members decided to cease all negotiations. Did the state make any overtures to you after that? Did they try to convince you to continue with discussions? La verdad que el Estado a través de los diferentes gobiernos no han tenido no ha estado la causa no ha sido parte de su agenda y de su interés mucho menos la verdad y la justicia nosotros por eso queremos también en este pedir reparaciones que nuestros abogados van a explicar pero también estas cuestiones de cosas educativas que se aprendan que sirvan para un futuro nosotros no es o sea ni siquiera por ejemplo el actual presidente de la nación no nos ha recibido dijo que tenía problemas de agenda no nos quiso recibir cuando asumió ni nos recibió nunca hemos sido bastante maltratados por los gobiernos por los sucesivos gobiernos por unos más por otros menos por otros no pero la realidad es que ninguno nos ha brindado ni respuestas ni una investigación seria last question because of part of my repertoyship other one did you think that this cover up was based on discrimination es difícil saberlo creo que ha habido mucha discriminación en el caso y que creo que también el estado argentino en ese sentido ha abonado la cuestión de la discriminación haciendo que el atentado a la AMIA sea un tema exclusivamente judío cuando el atentado a la AMIA no fue un tema exclusivamente judío si bien claramente fue un ataque antisemita eso queda claro pero esto ocurrió en la ciudad de Buenos Aires en la Argentina esto no ocurrió en otro país teníamos un presidente que inexplicablemente ahora lo dejan lo absolvieron en encubrimiento que la noche del atentado le dio el pésame al primer ministro israelí como si eso hubiese ocurrido en Israel no en Argentina esas cosas de que este era un tema judío y que no era un tema de la sociedad argentina por supuesto que provocó discriminación que después del atentado a la AMIA pusieron pilotes como barros de cemento en la puerta de las instituciones para que la gente cruce la calle porque era peligroso porque en nuestro país todo puede pasar claro que creó discriminación le voy a pasar la palabra a la secretaria adjunta que también tiene una pregunta quisiera saber si pudiera hacernos yo sé que las preguntas que ya le han hecho los comisionados han cubierto más o menos todo lo que yo quería preguntarle pero si quisiera hacer alguna declaración final en relación a qué es cómo resume cómo le ha afectado esto a usted y a su familia y qué le gustaría pedirle a la Comisión Interamericana la verdad la verdad que esto ha partido a mi familia de un modo difícil de explicar éramos muy jóvenes y teníamos pensamos que teníamos una hermosa vida por delante y teníamos una hermosa familia por delante y la verdad es que el atentado vino a cortarnos todas estas cosas a destruirnos o intentar destruirnos porque siento que de todos modos no lograron destruirnos del todo y si no lograron hacerlo es porque uno pudo tener contención amigos ayuda gente maravillosa que conoció en el camino y que se puso nuestra causa sobre el hombro también esto cambió mi vida y la de mis hijas y la de nuestro de alrededor para siempre ya ni siquiera sé y puedo imaginar como hubiese sido otra vida para nosotros esto es lo que tenemos y he tratado que también mis hijas aprendan de esto que ante situaciones tan terribles y de tanta injusticia hay muchas opciones que tiene uno como persona uno puede no hacer nada mucha gente se paraliza muchos lloran muchos gritan yo elegí luchar elegí sentía que tenía la obligación de luchar por ellas y es lo que hice y en algún lugar siento que que fue bueno para ellas y para mí también yo yo quiero que pedirle a la comisión que sancione al Estado que esto se eleve a la corte que esto ejemplifique que esto no le vuelva a pasar a nadie yo tengo una una última pregunta que no sé si va a poder contestar porque es media difícil pero en su testimonio usted habló cierto de insistió mucho en las irregularidades en el proceso el encubrimiento la expresión a los fiscales el secreto y mencionó la necesidad de que hubiese gente idónea que pueda investigar ¿Usted cree que 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 la institucionalidad judicial argentina es factible crear por ejemplo una unidad especial para poder investigar y terminar con 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 la investigación de este caso o usted cree que ya después de veintitantos años eso ya no 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 es factible y no es factible resolver este caso a nivel nacional creo que la Argentina tiene todas las instituciones y las leyes que se requieren para poder investigar lo que no ha tenido es eh interés en que eso suceda siempre ha habido eh se le ha dado la causa AMIA veinticin o sea durante veinticinco años la causa AMIA ha sido una causa que ha estado en la palestra ¿no? veinticinco años que se ha hecho uso y abuso político de esta causa pero jamás les interesó investigar yo creo que no hace falta crear nuevas ni instituciones ni grupos ni nada hace falta que esas unidades eh tengan gente idónea que pueda hacerlo y que lo hagan con legalidad con con trabajo o sea que cumplan su trabajo no queremos otra cosa que cumplan su trabajo no queremos nada especial queremos que cumplan con lo que tienen que cumplir que es lo que no hicieron muchas gracias Diana también me pasa como Margo Diana Basner muchas gracias por su testimonio vamos a pasar ahora a la declaración de Adriana Marcela Rainsville que está afuera no sé si ahí ahí viene muchas gracias sí hola buenos días en primer lugar yo le voy a a pedir si usted puede por favor indicarnos su nombre completo lugar de nacimiento y lugar de residencia mi nombre es Adriana Rainsville yo nací el 24 de agosto de 1955 y vivo en la Argentina muchas gracias buenos días Adriana bueno ahora vamos a darle primero la palabra a los peticionarios quienes tienen 10 minutos para realizarle usted preguntas posteriormente el Estado tendrá 10 minutos para si así lo desea realizarle preguntas y posteriormente la comisión tendrá 5 minutos para hacer lo mismo entonces paso primero la palabra a los peticionarios gracias hola Adriana preséntate por favor así te conocen las comisiones como dije mi nombre es Adriana Rainsville soy la hermana de Noemí Graciela Rainsville tenía 36 años ella falleció en la masacre de AMIA trabajaba en la institución era asistente social ese día no le tocaba estar hizo un reemplazo y recién subimos que estaba debajo de los escombros a las 6 horas y recién apareció su cuerpo 6 días después estuvo 6 días desaparecida a pesar de que ella se tuvo que ir en el 76 por pensar ahí no desapareció desapareció cuando estábamos en democracia Noemí tenía dos nenas una de 9 y una de 12 que quedaron viviendo con su papá que fue muy difícil porque mi hermana estaba separada y no tenía una buena relación así que yo me hice cargo de mis 3 hijos que eran preadolescentes y de las dos nenas y gracias a Dios y yo digo con tanto esfuerzo las nenas salieron adelante son dos mujeres maravillosas que no viven en Argentina porque ya no quieren vivir en Argentina una vive en Inglaterra y otra bueno vive en Argentina pero en un pueblo muy lejano en Córdoba bueno yo tengo un trabajo personal independientemente de la lucha por verdad y justicia y contanos un poco más cómo cambió las vidas de ustedes la pelea o la lucha por justicia nuestra vida la mía en personal cambió yo siempre digo es como cómico pero yo era una princesa yo tenía 38 años tres chicos vivía una vida la verdad sencilla y bien era muy tranquilo muy lineal y bueno después del atentado cambió la vida para siempre no solo porque me tuve que hacer cargo de cinco chicos sino porque me di cuenta que la representante política que era mi hermana la que pensaba en política en ese momento y que lo hizo por muchísimos años no estaba más y me hice cargo yo del reclamo de justicia que es lo que consideré que tenía que hacer y hace 25 años luchamos por esto y fue difícil muy difícil porque bueno con hijos adolescentes y mis sobrinas y terapeutas y demás que hicieron que hoy sean muy buenas personas a pesar de haber tenido esa gran falta ¿por qué se nuclearon en memoria activa? ¿por qué armaron una querella propia? ¿cómo fue ese momento? bueno nosotros en primera instancia estábamos todos los familiares juntos como nosotros decimos a nosotros nos unió el horror nosotros no nos conocíamos yo no conocía ni a Diana ni a ningún familiar la primera vez que nos vimos preguntábamos ¿de quién sos el familiar? porque no había nada que nos represente no éramos ni del mismo club ni del mismo barrio ni del mismo color no éramos nada y confiamos en las instituciones en ese momento confiábamos en los directivos de AMI y de DAIA entonces los familiares nos nucleábamos juntos con la dirigencia la dirigencia nos traicionó nos defraudó muchísimo y nosotros veíamos que había una gran diferencia entre la actitud que tenía el juez y los fiscales cuando nos acercábamos los familiares que cuando se acercaba la dirigencia comunitaria la cual no nos representaba como una querella sino que éramos un grupo el juez tendría que haber tenido la misma actitud con todos y no era así fuimos viendo eso por varios años y en el año 97 decidimos tener una querella independiente junto a Memoria Activa que es una asociación civil sin fines de lucro donde nosotros ya estábamos activábamos para el reclamo de justicia de ahí en más tuvimos una querella que está integrada por familiares y amigos totalmente separada de la dirigencia comunitaria judía ¿y qué implicó eso? ¿cómo fue que tuvieron que transcurrir el juicio ustedes el primer juicio el que se anuló y qué decisiones tuvieron que tomar como querella independiente o autónoma? la verdad que el juicio fue muy largo fueron cuatro años hasta la una de la mañana algunos días la verdad que fue muy difícil muchos taxis para ir y venir y yo estuve casi todo el tiempo fue muy difícil hubo momentos terribles decisiones a tomar en el primer momento todos acusamos a los policías y a Teyeldín porque era la única manera Teyeldín era el tenedor de la camioneta porque era la única manera de estar adentro del juicio pero teníamos muchas dudas las dudas se fueron aclarando durante el juicio que nos mintieron armaron una causa le pagaron 400 mil dólares a Teyeldín más 5 mil dólares por mes durante dos años para que viva holgadamente y eso lo pactó el juez los fiscales el dirigente Rubén Beraja está filmado dirigente de la comunidad judía está filmado eso y lo hemos visto todos porque lo pasaron por la televisión entonces pactaron para que Teyeldín le mostrara unas fotos este policía este policía son los que y estos policías estuvieron 8 años presos donde yo digo eran delincuentes grandes delincuentes porque nosotros en el juicio aprendimos todo tipo de artimañas para hacer robos o para contrabandear pero no tuvieron nada que ver con el atentado entonces cuando terminó terminaba el juicio y teníamos que hacer las acusaciones finales nosotros somos la única querella que no acusamos a los policías estuvimos 24 horas dentro de la casa de nuestro abogado que no nos dejaba salir porque él nos estaba la explicación por qué no podíamos acusar si no había elementos como debe ser todo bajo el debido derecho y la verdad que lo que nosotros hicimos fue correcto porque los policías no fueron acusados más unos días antes que termine el juicio oral los jueces echaron de la sala a los fiscales Mullen y Barbaquia porque dijeron que no tenían derecho a estar sentados en el lugar de los fiscales porque habían pertenecido al encubrimiento ¿cómo se sintieron tratados durante todos estos años por el Estado? bueno los Estados los diferentes gobiernos se sucedieron y fue la verdad que muy difícil nosotros siempre teníamos que dar explicaciones de por qué reclamábamos justicia cuando es un derecho cuando en cualquier país del mundo hubo un atentado y nosotros lo veíamos en la televisión como a la semana o a los dos días encontraban a los culpables estaba resuelto quedaban presos se tomaban medidas con el país que había sido nosotros sabemos lo mismo que a la primera semana la primera semana se decidió que no sepamos qué pasaba con el atentado Galeano el juez dijo que nos íbamos a caer de espalda y nos caímos cientos de veces porque nunca hizo nada para que sepamos la verdad no solo él estuvo acompañado él estuvo acompañado por los fiscales por los diferentes diferentes gobiernos las cancillerías todos nadie hacía nada el juez Galeano nosotros pedimos un juicio político y logramos que lo destituyan un grupo pequeño de civil y logramos destituir un juez corrupto que en este momento en el último juicio que hubo condenas por los encubrimientos pero la verdad que son leves y todavía no están efectivas el juez sigue caminando por los tribunales porque trabaja como abogado ¿se sentirían reparadas Adriana? ¿qué querrían que haga el Estado y qué esperan de la comisión? del Estado difícil del Estado actual menos porque la verdad que el Estado actual el gobierno de Macri tengo que decir que una vez más nos defraudaron nos defraudaron todos no hubo ningún gobierno que no nos defraudó para ser sincera pero esta vez como que subieron la vara bastante alta el ministro Garabano decidió que tenía que como era amigo de Muley y Ibarbaquia y nos lo dijo en marzo el año que empezó el juicio él nos dijo que era amigo de Muley y Ibarbaquia que no tenían nada que ver que eran dos jóvenes fiscales entonces él hizo todo por salvarlos llegó a tal extremo que el día anterior a los alegatos cambió el abogado porque los abogados del ministerio iban a acusarlos a Muley y Ibarbaquia puso otro abogado y no acusaron a los fiscales Muley y Ibarbaquia fue una vergüenza es una vergüenza para nosotros realmente no podíamos entender y no lo podemos entender hoy cuando hay suficientes elementos después en el juicio también ellos fueron condenados pero no con una condena como debía ser evidentemente tuvieron también peso sobre los jueces a pesar de todo Mariana ¿y qué piensan del juicio en ausencia? Bueno nosotros no acordamos con el juicio en ausencia no caprichosamente sino que lo estuvimos estudiando y evaluando y no 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 es apto para el caso entonces por eso pensamos que el juicio en ausencia no sirve es una medida otra vez cortinas de humo nombres que la gente desconoce porque suena lindo el juicio en ausencia pero no habría manera de extraditar a los iraníes y pensar si supuestamente fueron los iraníes porque tampoco sabemos entonces pensar que hacer un juicio con alguien que le van a poner un defensor que ni lo conoce ¿qué sentido tiene? nosotros queremos la verdad la verdad que a esta altura no queremos otra mentira realmente si no fuera por los familiares el juicio del 2004 hubiera quedado con policías presos y estaríamos todos en casa y el 2019 lo mismo bueno vamos a seguir muchas gracias le voy a pasar la palabra al Estado por si tiene algunas preguntas que hacer el Estado no va a formular preguntas no sé si el comisionado relator de Argentina tiene algunas preguntas presidenta pues estamos bastante presionados de todas maneras por el tiempo yo tengo dos inquietudes pero la voy a formular en una sola con respecto a su declaración no me quedó muy claro el tema de dirigencia comunitaria ¿a qué se refiere usted con dirigencia comunitaria y segundo el papel de la dirigencia judía que tampoco me quedó claro entonces en una sola la misma la dirigencia comunitaria judía la dirigencia comunitaria judía los dirigentes de AMI y de Daya todas las dirigencias que hubo se minimizaban con el Estado el gobierno era igual a la dirigencia comunitaria nunca hicieron nada siempre les parecía bien que con que haya algo que pase en la causa AMIA así nos dijeron varias veces se tiene que terminar la causa AMIA ¿cómo se tiene que terminar? y hay una realidad nosotros es drástico lo que voy a decir pero no hubo ningún dirigente que apareció en el atentado yo creo que por ellos no les asusta tanto a mí murió mi hermana a ellos no les murió ni ellos ni ningún familiar es muy llamativo que no había nadie el día 18 de julio a las 9.53 no había ningún dirigente de la comunidad en el edificio de la AMIA por eso nosotros muchas veces pensamos que es muy posible quizás sabían que iba a haber un atentado porque la verdad es que hubo un helicóptero sobrevolando el edificio de la AMIA todo el fin de semana Mirtha Strier que es una chica que falleció vivía a la vuelta falleció en el atentado de la AMIA su padre declaró que toda la noche le entraba por las rendijas de la ventana a la luz de un helicóptero ¿qué hacía un helicóptero arriba de la AMIA? hubo una camioneta que estuvo tres días estacionada en Jet Parking que es la camioneta que se usó para el atentado durante tres meses Jet Parking avisó que tenían que pasar a buscar el video porque el video se regrababa nunca el juez Galeano mandó a buscar el video ahí que estaba la cara del suicida esa fue la dirigencia comunitaria nunca nos acompañó y por otro lado fue peor siempre estaba del lado de los gobiernos que eran los que ellos tenían que exigirle que el atentado se esclarezca negocios otras relaciones nosotros no sabemos perdón lo deje mudo de todas maneras y por esto de hoy empezar queremos agradecerle muchísimo su comparecencia y expresarle de manera muy franca la solidaridad que sentimos con ese dolor que ustedes han venido teniendo durante todos estos años me parece muy esclarecedora su respuesta sobre todo ahorita la última porque no tenía claro y me parece que ahora ha quedado muy contundentemente expresada su versión y me parece muchísimas gracias y lamento mucho lo que ocurrió gracias presenta estar cerca como Diana y otros y espero que se encuentren la verdad la verdad sobre lo que pasó y cómo se asistió a ser perdida y nos ayudaremos lo mejor que pudiéramos gracias bueno ahora están las manos de ustedes sí yo también quería hacer parte de lo que acaban de señalar mis colegas y también agradecer el testimonio de ambas yo sé que me imagino que ustedes han dado muchos testimonios y a veces es agotador volver y volver y volver y volver a dar los testimonios así que agradezco que hayan venido a esta audiencia y volver a dar los testimonios pero siempre es importante en la lucha por la verdad y sí están las manos nuestras pero también sigue estando en las manos de ustedes porque siempre son los familiares de las víctimas quienes son fundamentalmente en la historia lamentablemente quienes los que más logran la verdad y la justicia lamentablemente así es la historia pero nosotros por supuesto vamos a acompañarlos en eso y hacer todo lo que está a nuestro alcance así que muchas gracias por estar acá muchas gracias por sus testimonios y vamos a acompañarlos en esta lucha dentro de nuestro mandato así que muchas gracias gracias muchas gracias ahora vamos a a pasar a a la última parte de esta audiencia y que consiste en los alegatos de las partes en primer lugar se le va a dar 17 minutos a la parte peticionaria para hacer sus alegatos posteriormente el estado tendrá 17 minutos para hacer sus alegatos y luego la comisión tendrá un espacio de 6 minutos para poder hacer preguntas si así lo requiere por lo tanto le voy a dar la palabra primero a los peticionarios para hacer sus alegatos muchas gracias muchas gracias señoras comisionadas los atentados se previenen y se investigan y el estado argentino no hizo ninguna de las dos cosas el pasado 18 de julio se cumplieron 25 años del atentado a la sede de la AMIA y hoy escuchamos a dos de las referentes más fuertes y consecuentes que perdieron a sus familiares ese día contando lo difícil y tortuoso que fue el camino de búsqueda de verdad memoria y justicia escuchamos como les cambió la vida a ellas y a sus familias y como se tuvieron que meter en lo profundo del estado para entender que estaba pasando todavía les resulta difícil de entender el caso AMIA es el caso de la mentira de la mentira de la mentira del secreto para tapar negocios delitos de la falta de empatía con las víctimas de la manipulación política para proteger aliados para esconder claudicaciones ante intereses extranjeros para sacar rédito electoral como dijo el tribunal que anuló la investigación en 2004 el poder ejecutivo el juzgado la fiscalía construyeron una acusación falsa para simular una respuesta para satisfacer oscuros intereses gobernantes inescrupulosos aún luego de todos estos años el estado no dio una respuesta sobre el atentado y tardó 20 años en juzgar a algunos de los responsables del desvío y del encubrimiento para entender qué pasó en la AMIA hay que retrotraerse al atentado en la embajada de Israel en 1992 el estado argentino no se tomó en serio ese atentado la investigación quedó sometida a la lógica política los servicios de inteligencia hegemonizaron la información y la pesquisa el estado no adoptó ninguna otra medida orientada a la prevención de futuros ataques no revisó seriamente las fallas de seguridad que posibilitaron el atentado ni creó organismos preparados para actuar ante sucesos de esa naturaleza dos años después explotó la sede de la AMIA murieron 85 personas y más de 150 heridos pudieron ser identificados el estado volvió a fallar en la prevención y volvió a fallar en la investigación según pudimos descubrir en 1993 antes de que explote la AMIA un sector del servicio de inteligencia nacional ya seguía como sospechoso un grupo vinculado a la comunidad iraní en Buenos Aires con supuestas conexiones con Hezbollah por el atentado a la embajada de Israel en el juicio AMIA en cubrimiento que terminó en 2019 le preguntaron al ex jefe operativo de la inteligencia argentina Antonio Estiuso sobre Moshan Rabani uno de los sospechosos que vivió 13 años en Argentina respondió que aparecía en el primer atentado y que por eso se lo controlaba a él y a su entorno incluso fue fotografiado preguntando por una camioneta como la que explotó en la AMIA el informe Grossman ya lo mencionaba el tribunal oral federal 2 que juzgó el encubrimiento lo dio por probado en los documentos desclasificados aparece también la hipótesis de la inteligencia argentina que conectaba los dos atentados sabemos también que en los primeros días de julio de 1994 la consul argentina en Milán recibió una advertencia de un ciudadano brasilero sobre que se preparaba otro ataque a la institución judía más importante en Argentina el estado había recibido otras alertas por parte de Brasil y sin embargo no lo evitaron el estado estaba advertido de otro posible atentado y no cumplió ni las más mínimas medidas de seguridad tenía sospechosos identificados antes del atentado pero no orientó una investigación sobre estas pistas en lugar de ello en las primeras horas de la explosión comenzó a moverse la maquinaria estatal para armar una versión oficial del atentado el gobierno del expresidente Menem coordinó con Israel y Estados Unidos responsabilizar a Irán y a Hezbollah por el atentado un cable diplomático de 1994 pero desclasificado 10 años después mostró cómo el gobierno argentino y el israelí acordaron comillas coordinar una versión coincidente del atentado con el propósito comillas de presentar a la prensa una versión unificada de lo ocurrido este intercambio del más alto nivel político generó una fuerte sospecha de que la búsqueda de la verdad sobre el atentado iba a quedar relegada a intereses políticos espurios y personales la coordinación de versiones coincidentes implicaba dejar la investigación judicial en un segundo plano para acordar una versión política conveniente a los dos estados esta sospecha quedó reforzada cuando Menem declaró que tenía información adicional pero que no la daría porque podría afectar intereses de la nación lo que se acordó realmente fue no develar la trama del atentado esto implicaba alinearse con las agencias extranjeras en responsabilizar a Jezbollah y a Irán del atentado pero no materializar una verdadera investigación que permitiera llegar a los responsables extranjeros tanto el grupo operativo como los autores intelectuales y a conocer el verdadero apoyo local y permitiría también proteger aliados o amigos esconder negocios ilegales no hacer públicas vinculaciones y conexiones internacionales que debían permanecer bajo secreto de estado el estado argentino tampoco se dispuso a revisar las fallas de seguridad que posibilitaron este segundo atentado dos atentados internacionales y ninguna disposición a revisar el aparato de seguridad e inteligencia así los primeros años de la investigación judicial quedó digitada por el poder ejecutivo desde la agencia de inteligencia nacional el juzgado federal a cargo del ex juez Galeano y la fiscalía trabajaron a sus órdenes la información que se logró desclasificar hasta el momento mostró los rastros concretos de este armado con el correr de los años y luego descubierta la trama del encubrimiento quedó claro que el estado argentino no investigó realmente la mecánica del atentado ni sus posibles autores tal fue la disociación entre la respuesta política y diplomática que repetía y repite que los dos atentados ya están resueltos y la investigación judicial que los funcionarios de la embajada iraní sospechados y su entorno pudieron salir del país quizás ayudados por el propio estado los investigadores obstaculizaron allanamientos perdieron prueba y dejaron de analizar la relevante escondieron informes de inteligencia con datos importantes entre muchas otras irregularidades cometidas dos sentencias corroboran que el estado se organizó para encubrir y que el fracaso de las investigaciones no fue ni por la complejidad del tema ni por mera negligencia la primera de 2004 anuló la investigación del atentado por estar plagada de irregularidades el juzgado y la fiscalía con la agencia de inteligencia armaron una acusación falsa contra un grupo de policías bonaerenses y los acusaron de ser la conexión local del atentado estuvieron 8 años detenidos injustamente fueron extorsionados usaron fondos reservados de la agencia de inteligencia para solventar la investigación falsa el tribunal los declaró inocentes y mandó investigar a los funcionarios a cargo de la investigación la segunda sentencia 2019 dio por probada la maniobra global de encubrimiento que constó del pago ilegal para acusar sin sustento a los policías y del desvío de la investigación para proteger a ciudadanos sirios cercanos a la familia presidencial y supuestamente conectados con el grupo iraní sospechado de haber participado en los dos atentados es decir el estado no solo orientó la investigación contra inocentes sino que dejó de investigar los indicios que constaban en la causa por información previa de inteligencia y por elementos nuevos que aparecieron en los meses posteriores a la explosión el TOF 2 a cargo del juicio sostuvo que se trató de mera apariencia de proactividad investigativa así pasaron los primeros 10 años en 2003 ya con la acusación de los policías bonaerenses cuestionada y la pelea política interna saldada la agencia de inteligencia presentó al presidente de ese momento y al juzgado federal un informe de inteligencia con la hipótesis oficial del atentado que identifica a los posibles autores hasta el día de hoy sostiene la versión oficial acordada con las agencias extranjeras que responsabiliza a Irán y a Hezbollah descarta todo lo que tuvo que ver con los policías bonaerenses sistematiza las sospechas previas al atentado y postula como posible móvil que el gobierno argentino había suspendido la asistencia comprometida en materia tecnológica y nuclear el atentado habría sido una represalia a esta política investigaciones periodísticas sostienen que además de la cuestión de los acuerdos nucleares los atentados podrían haber estado vinculados al tráfico ilegal de armas maniobras que involucrarían al Estado argentino en la triangulación de armamento como víctimas y familiares querellantes en las causas judiciales en trámite no podemos saber realmente si esta información de inteligencia es verdadera queda fuera de toda nuestra posibilidad chequear o corroborar información de este tipo muy poco de todo esto tiene sustento en el expediente judicial lo que sabemos y hay evidencia es que el Estado sabía o sospechaba que esto podía ocurrir y sabía o sospechaba quienes pusieron la bomba y quienes colaboraron pero en lugar de investigar seriamente puso en marcha la maquinaria del encubrimiento así el Estado se protegió a sí mismo dejó todo bajo secreto maniobró para ocultar la trama a los responsables y a la verdadera conexión local como dijimos no se trata solo de un caso de falta de investigación cuatro cuestiones explican el incumplimiento estatal a los deberes de prevenir y de investigar en primer lugar la investigación del atentado quedó sometida a los intereses políticos del gobierno de aquel entonces que desvió el caso para no hacer visible su involucramiento a negocios ilegales y para proteger a personas cercanas a la familia presidencial en segundo lugar el caso quedó sometido a los intereses geopolíticos de las agencias de inteligencia extranjeras que impulsan una versión oficial del atentado que culpabiliza a Irán y a Hezbollah pero no promueven una verdadera investigación que brinde luz sobre la trama del atentado de su conexión internacional y local no estuvieron dispuestos a que se investigue ni el atentado de la embajada de Israel ni el de la AMIA hoy el atentado sigue siendo usado y manipulado para mostrar alineamiento en los fueros internacionales en oposición a nivel local las agencias encargadas de la investigación son debilitadas o desarticuladas en tercer lugar esta configuración política para mantener en secreto lo que pasó en el atentado confluyó con jueces fiscales y funcionarios judiciales sin escrúpulos que estuvieron dispuestos a inventar culpables y a mostrar resultados falsos dando la espalda a las víctimas y una vez conocida la maniobra de encubrimiento todo se volvió más oscuro cuando gran parte del sistema político y del judicial estuvo dispuesto a sostener la mentira y apoyar corporativamente a estos funcionarios la lógica del encubrimiento permanente y de una red extendida de apoyo explica que hayamos tardado 20 años en lograr la condena por encubrimiento por último fue determinante para que no se prevenga el atentado y fracase la investigación el muy deficiente funcionamiento de los organismos de inteligencia de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial argentino la manipulación y el desvío de la causa judicial fue posible por la connivencia de funcionarios de alto nivel de estas agencias con intereses ajenos a la búsqueda de la verdad pero también por la forma del trabajo judicial y la lógica del secreto bajo la cual quedó la causa la cuestión del secreto y del uso de agentes de inteligencia como auxiliares de la justicia requiere atención especial porque no fue hasta que se levantó el secreto y se desclasificó parte de la información que se pudo empezar a conocer la maniobra de encubrimiento sin embargo como escuchamos recién en las declaraciones el secreto se mantiene y el acceso a los documentos no es total hasta hoy tenemos que resguardar la reserva de quienes declararon en juicio hasta hoy la fiscalía sigue sometida a la lógica de agencias de inteligencia para investigar el atentado es tan difícil explicar el caso tiene tantos bricuetos tantas frustraciones tantas capas de encubrimiento que no alcanza el tiempo lo central a entender es que desde el mismo día de la explosión el estado argentino puso a funcionar la maquinaria del encubrimiento y que fue el esfuerzo de los familiares el que permitió que salga a la luz la historia de la investigación del encubrimiento es tan tortuosa y tan cansadora como la del atentado memoria activa cargó sobre sus espaldas el avance de las denuncias hubo que vencer sobreseguimientos fraudulentos soportar demoras larguísimas y resistencias corporativas ver fiscales que nunca impulsaron la investigación ni sostuvieron los recursos hubo que pedir la remoción de jueces que se levante el secreto sufrir la falta de apoyo y de recursos entre muchas otras cuestiones fueron 25 años de persistencia de estos familiares que buscan verdad y justicia y que no estuvieron dispuestos a que se condene inocentes y aún así con una sentencia de condena por el encubrimiento el resultado es amargo parcial y tardío las penas fueron bajas a pesar de la gravedad de los hechos inexplicablemente el presidente Menem no fue condenado los fiscales recibieron el apoyo del ministerio de justicia que dio la orden de no acusarlos y muchos otros que participaron ni siquiera están siendo juzgados en el documento que acompañamos explicamos con detalle lo que el tribunal 2 dio por acreditado y lo que falta aún investigar en definitiva hoy a pesar de tener probado el encubrimiento no tenemos verdad sobre el atentado la investigación quedó trunca y difícilmente puede enderezarse lo que pudimos saber en estos últimos años habla más de la desidia y la mala praxis de la investigación que de avances sustantivos hubo periodos de parálisis absoluta recién después de 20 años por iniciativa de nuevos fiscales se encontró material genético perdido en un freezer de la policía federal recién después de estos años pudimos saber quién era la víctima 85 recién después de estos años la unidad fiscal AMI encontró los videos de las autopsias que ayudaron a confirmar la existencia de la camioneta en la explosión a estos fiscales los echaron como dijimos no se trata únicamente de un estado negligente poco cuidadoso no es un simple caso de impunidad de problemas de investigación estamos frente a un estado encubridor que desplegó todas sus redes para armar una versión oficial del atentado pero impidió que se conozca verdaderamente la trama de un hecho que mató 85 personas hirió a más de 150 y lastimó a toda la sociedad durante todos estos años fue quedando clara la estructuralidad del problema falló el sistema de seguridad e inteligencia nacional falló el sistema de justicia y falló el sistema de investigación criminal tal como sugirió el informe Grossman de 2005 están cumplidos los requisitos formales de admisibilidad de la petición nos remitimos al informe y a nuestras presentaciones pero además el estado reconoció su responsabilidad internacional y dictó el decreto 812 aún vigente este reconocimiento sin embargo no redundó en acciones concretas para cumplir la agenda de reparaciones que allí se preveía por eso en 2009 dimos de baja el proceso de solución amistosa el estado fue más lejos aún llegado 2016 en ocasión de la evaluación de la Argentina por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas puso en discusión los compromisos asumidos al reconocer la responsabilidad esto implicó mala fe de su parte pero además la persistencia de las violaciones alegadas a la que se sumó la violación de la obligación del artículo 2 de la convención de adoptar disposiciones de derecho interno para ser efectivos derechos llamativamente en 2017 el estado volvió a ofrecer un proceso de solución amistosa al que nos opusimos lo hizo en el marco de acciones claramente regresivas meses antes había derogado el decreto 1311 por el que se había previsto transparentar el uso de los fondos reservados de inteligencia también había propuesto como parte del cumplimiento de la sanción del juicio en ausencia con los riesgos de incorporar esa figura en este caso en el que nunca se quiso saber la verdad y por último habían debilitado la unidad especial del poder ejecutivo llegados a este punto entendemos que la honorable comisión tiene que dictar sin más demora el informe de admisibilidad de fondo y eventualmente elevar el caso a la corte interamericana de derechos humanos entendemos también que en razón de las características del hecho y del rol que jugó el estado en la falta de prevención así como en la falta de investigación y en el encubrimiento la comisión debe tratar el caso como una grave violación de derechos humanos del que se deriva el deber calificado de investigar y la obligación de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad argentina destacamos que a nivel nacional el atentado fue reconocido como un crimen de lesa humanidad y su encubrimiento como una grave violación en definitiva entendemos que el estado debe ser declarado responsable por la violación del derecho a la vida y la integridad personal por falta de prevención del atentado por la violación del derecho a la integridad personal de los peticionarios y sus familiares por los padecimientos sufridos durante todos estos años por la violación del derecho a contar con garantías judiciales y una protección judicial adecuada por la violación del derecho a la verdad y la violación del artículo 2 en forma autónoma solicitamos también a esta comisión que tenga en cuenta la agenda de reparaciones que detallamos en la presentación que acompañamos el contenido de las reparaciones debe estar orientado no solo a responder a las víctimas sino a intervenir sobre los déficits institucionales reseñados que posibilitaron que un cuarto de siglo después no tengamos justicia en tanto grave violación de derechos humanos las reparaciones deben garantizar además el derecho a la verdad resulta central en este sentido que desarrolle acciones específicas para sostener la memoria colectiva del atentado y del proceso de búsqueda de justicia que el estado cumpla finalmente con su deber agravado de investigar como dijo memoria activa en el 25 aniversario del atentado hace 25 años que están parados en el mismo lugar en la puerta de la AMIA escuchando la explosión sin respuesta muchas gracias vamos a hacer entrega después del documento muchas gracias le voy a dar ahora la palabra al estado que también tiene 17 minutos para ser justa y 40 segundos para poder hacer sus alegatos muchas gracias gracias buenos días a todos y todas quisiera en primer término agradecer a esta ilustre comisión por la invitación a participar de esta importante audiencia agradecer también los testimonios de Diana y de Adriana y la presentación que acabamos de escuchar de los peticionarios con su venia señora presidenta le voy a conceder la palabra a las autoridades con competencia en la materia que me acompañan hoy doctor Ramiro Badía director nacional de asuntos jurídicos sobre derechos humanos de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural y el doctor Mariano Friedman director nacional del programa Verdad y Justicia con su venia presidenta muchas gracias muchas gracias señora presidenta en el año 2005 la república argentina reconoció su responsabilidad internacional en el presente caso a través del decreto presidencial 812 barra 2005 el mencionado decreto aprobó asimismo el acta firmada entre el gobierno argentino y los peticionarios en el 122 periodo ordinario de sesiones de esta comisión cabe señalar que el acta contenía el reconocimiento de responsabilidad mencionado y el inicio de una instancia de diálogo a propuesta del poder ejecutivo disculpe para los intérpretes si puede ir un poco más lento muy bien cabe señalar que el acta contenía el reconocimiento de responsabilidad mencionado y el inicio de una instancia de diálogo a propuesta del poder ejecutivo con una agenda tentativa de trabajo que comprendía siete puntos comprometiéndose de las partes informar a la comisión los avances que se produzcan en el proceso de solución amistosa no obstante en el año 2010 los peticionarios decidieron abandonar el espacio de diálogo por lo que esta comisión en el año 2012 dio por finalizado el proceso de solución amistosa oportunamente iniciado sin perjuicio de ello y pese a que el acuerdo de solución amistosa en los términos del artículo 48 y 49 de la convención no llegó a firmarse desde aquel momento el estado siguió avanzando en diversas cuestiones que figuraban en la agenda de trabajo por tal motivo y tal como se indicaron los sucesivos escritos del estado a los que remitimos reiteramos la invitación para retomar el espacio de diálogo a los peticionarios a continuación el doctor Mariano Fridman profundizará sobre estas cuestiones con su venia señora presidenta le cedo la palabra muchísimas gracias señora presidenta señores peticionarios este año se cumplieron 25 años desde que plató la sede de la AMIA 27 del atentado a la sede de la embajada de Israel en Buenos Aires las deficiencias políticas policiales de seguridad los servicios de inteligencia y el poder judicial quedaron desnudos el 17 de marzo de 1992 y lo que es imperdonable continuaron así habilitando que dos años a dos años de ocurrido el primer ataque a Buenos Aires sea escenario de un nuevo atentado bajo ese signo se desarrollaron los primeros años de investigación una investigación a cargo de un juez federal sin ninguna experiencia ni formación en terrorismo internacional al igual que el resto de sus colegas un poder judicial vetusto en sus estructuras tanto técnicas como de recursos humanos fuerzas de seguridad y de inteligencia más preocupadas por encubrir sus propios delitos y desviar la investigación que en aportar elementos probatorios y un poder ejecutivo que en el mejor de los casos no estuvo a la altura claramente los mecanismos del Estado no estuvieron a la altura ni en la prevención de los hechos más habiendo tenido antecedentes del atentado de la sede de la embajada de Israel en Buenos Aires ni en asegurar una investigación judicial que pudiera dar respuesta eficiente a las víctimas y a la sociedad esto determinó el reconocimiento de responsabilidad mediante el decreto nacional 812-2005 lo que respecta al juicio de encubrimiento que se venía haciendo referencia hace un rato el juicio oral comenzó en el mes de agosto de 2015 ante el Tribunal Federal de la Ciudad de Buenos Aires número 2 llegando al redicto en febrero de 2019 en ese proceso al igual que en otros vinculados con el atentado el Estado es parte creyente mediante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asimismo existen otras 5 partes acusadoras privadas 4 de las cuales representan a distintos colectivos de víctimas e instituciones centrales de la comunidad judía argentina en este proceso al menos en primera instancia se dictaron diversas condenas que dan cuenta de distintos grados de responsabilidad en maniobra de descubrimiento acciones incompatibles con los deberes de funcionarios públicos entre otros delitos 8 condenados 5 absueltos actualmente el caso se encuentra en pleno trámite en la etapa de recursiva entre la segunda Cámara Nacional de Casación Penal por cierto las partes que se consideraron agraviadas por lo resuelto por el falso del tribunal han efectuado sus impugnaciones ante la Cámara de Casación incluso la quereza del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también ha recurrido en casación sobre todo las absoluciones dictadas respecto de Carlos Salud Menem expresidente de la Nación Patricio Finem Víctor Alejandro Stinfale puntos 20, 21 y 23 de la sentencia el monto punitivo asignado a la condena a Carlos Alberto Tejeldín y este recurso fue presentado en agosto de 2019 y admitido por el Tribunal Federal que lo remitió de la Sala segundo de la Cámara de Casación Penal la participación en el juicio de multiplicidad de querellas conjuntamente con la oralidad de la publicidad del mismo no solo dio cuenta de la transparencia con la que se llevó adelante sino también permitió contrastar y acercar al tribunal diferentes visiones de los hechos juzgados esta pluralidad de visión fue también la que se vio hacia el interior de los profesionales que actuaron representando a la querella del Ministerio de Justicia la cual determinó que la toma de decisión de las acusaciones al momento de los alegatos fuera aquella consensuada por la mayoría de los abogados que asistieron a los debates orales y de conformidad con los elementos de convicción que existían en ese momento y no a una postura de reeditar acusaciones que ya habían hecho la Fiscalía manteniendo un supuesto rol de cochevante de éste a fin de no externarme demasiado en este punto es necesario poner a resalto que todo lo actuado en el ámbito del Ministerio respecto de lo que acabo de relatar se encuentra documentado en el expediente de 2018 05295076 en el ámbito de la Justicia Federal también se investigó la actuación de los funcionarios del Ministerio de Justicia por la nueva acusación efectuada contra los exfiscales de la causa esta denuncia fue desestimada por la Fiscalía Federal resolución que fuera confirmada por el juez federal actuante y se encuentra actualmente firme podemos también aportar a la Comisión las resoluciones de todos modos el TOF 2 el Tribunal Federal Federal 2 tuvo incólumna la potestad y la habilitación jurisdiccional para condenar y absolver o absolver a los imputados tan así que el 28 de febrero se dictaron las condenas incluso condenando a los exfiscales de la causa el Ministerio de Justicia además es creyente en otras causas vinculadas al atentado a la sede de la AMIA simplemente para enumerar la causa principal bueno la causa que acabamos de mencionar por el encubrimiento la 1906 y la 2002 que actualmente se encuentra recurrida en la Cámara de Casación Penal la causa 3446 en la que se investiga la actuación también de los exsecretarios del juzgado que investigó la causa AMIA la causa 16023 en esta causa se investiga la intervención de Carlos Boladimido Corach el exministro del Interior en la época del atentado en la preparación de los pagos de Carlos Teyeldín para que este aportara datos sobre el atentado también en la causa en la que se investigan coacciones de expolicías a los policías que estaban detenidos por otra parte también se realizan seguimientos por parte del Ministerio de Justicia a otras causas que también están vinculadas al atentado la principal de ellas la causa en la que se investiga el atentado propiamente dicho la causa 8566 del 96 esta causa luego de que la querella compuesta la querella desunificada de AMIA y familiares recurriera el fallo que nulificara el primer fallo del Tribunal Oral y llegara a la Corte Suprema la Corte nulificó parcialmente esa sentencia lo cual permitió que en este momento se pueda estar juzgando a Carlos Alberto Teyeldín por la responsabilidad que le ocupo en el armado como último tenedor de la camioneta de tráfico y su responsabilidad como partícipe necesario en el atentado este juicio comenzó en el mes de mayo de 2019 ante el Tribunal Federal número 3 también se efectúa el seguimiento de la causa 129 que investiga el encubrimiento en base a el memorándum de entendimiento con Irán que fue declarado inconstitucional por la Carta Suprema la causa 3559 que han autorado Largo Massino Diego y otros en la que se investiga la muerte del ex fiscal Alberto Nisman gran parte de los esfuerzos que se están centrando actualmente se encuentran en colaborar y acercar los elementos necesarios para avanzar en el procesamiento de la información desclasificada de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado eso fue producto de una sucesiva y una sucesión de decretos de desintervención que concluye con el decreto 229 de 2017 tal como lo sostiene la UFI AMIA del Ministerio Público Fiscal en su informe de desclasificación la investigación del ataque a la sede de la AMIA DAIA está atravesada por una tensión entre el interés estatal de preservar el carácter confidencial de ciertos tramos de la actividad de inteligencia la publicidad exigida a la judicialización y el derecho de las víctimas familiares y la sociedad en general a conocer la verdad esta complejidad está acentuada por problemas propios de la investigación como el deficiente registro inicial la desaparición de pruebas el mal estado de conservación de los materiales y la participación de agentes de inteligencia y de fuerzas de seguridad en la trama ilícita durante la pesquisa se llevó en este sentido y para acelerar todo lo que tiene que ver con el proceso de desclasificación y recuperación de archivos mediante un grupo especializado en recuperación de archivos un plan de mejoras edilicias en donde se resguarda toda esta información en el archivo Varolo gracias a los impulsos y a los insumos que se fueron acercando actualmente se ha procesado el 40% del material documental de audio y video y se encuentra que se encuentra depositado en el archivo Varolo mucho de ese archivo requiere una tecnología que ya se encuentra en desuso en este sentido también se está terminando de recondicionar el segundo sótano de ese archivo para poder trasladar lo último que queda de los documentos clasificados que se encuentran en otro de los edificios de la AFI de la Agencia Federal de Inteligencia y que próximamente se estará haciendo el edificio del edificio Varolo el Ministerio de Justicia brinda asistencia a esta unidad especializada con la que se trabaja conjuntamente en este mismo sentido desde el Ministerio de Justicia se está otorgando la mayor autonomía a pesar que los edificios le corresponden y son propiedad del Ministerio de Justicia en que se haga absolutamente gestión del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina todo lo que tenga que ver con ese espacio tanto en lo que hace a su seguridad como lo que hace al personal que se encuentra actuando actualmente en el plano legislativo con motivo de una petición de un grupo de víctimas del atentado a la sede de la AMIA que no pudieron acogerse al beneficio económico previsto por la ley 27.739 de reparación a las víctimas por haber expiado el plazo de caducidad en eso establecido el Poder Ejecutivo mediante el decreto 486 de 2009 reabrió ese plazo para que tanto las víctimas del atentado de la AMIA ocurriera el 18 de julio de 1994 como las víctimas del atentado a la Embajada del Estado de Israel en la República Argentina ocurrió el 17 de marzo del 92 puedan gestionar la obtención de una reparación económica con motivo de esa ampliación de plazo para reclamar el beneficio indemnizatorio otorgado por el decreto mencionado a las fechas se han presentado 16 solicitudes vinculadas al atentado de la sede de la AMIA y 24 vinculadas al atentado a la sede de la Embajada del Estado de Israel por otro lado también mediante el decreto del Poder Ejecutivo 489 de 2019 se creó el registro público de personas y entidades vinculadas a actos terroristas y su financiamiento en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tiene como fin brindar acceso e intercambio de información sobre personas humanas y jurídicas a entidades vinculadas a actos de terrorismo y o financiamiento y facilitar la cooperación doméstica internacional para prevenir y combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento actualmente se encuentran vinculadas se encuentran incluidos en dicho registro las siguientes personas Alía Cuargo de la Yati Jali Soleman Pur Salman el Reda Amade Reza Azgari Amado Ajiri Alif Alajajean Mosher Razay Mosher Rabani las cuales resultan además imputadas por la UFI AMIA en la causa judicial que investiga el atentado a la AMIA asimismo también se registró Ejibolay y su organización de seguridad externa respecto del juicio en ausencia de gobierno el Estado Nacional mediante mediante la UFI AMIA impulsó también la creación de una ley vinculada a el juicio en ausencia apoyado en otro grupo de familiares y víctimas del atentado que también sostenían que este podía ser un camino para llegar a la verdad y poder juzgar finalmente a quienes tenemos imputados hace muchísimos años en la causa de AMIA como autores ya sea de financiamiento o que hayan tomado la decisión de que efectivamente se haya realizado el atentado financiamiento logística y decisión de que el atentado se haya realizado en Buenos Aires le paso la palabra al doctor Javier Salgado para que continúe muy brevemente señora presidenta para brindar algunas precisiones de los esfuerzos que se están desplegando en el ámbito internacional tendientes a lograr que las personas involucradas en el ataque sean sometidas a proceso y eventualmente condenadas fundamentalmente se ha estrechado fuertemente la cooperación con las autoridades judiciales de nuestro país encargadas de la investigación del citado atentado esto es el juzgado criminal y correccional federal número 6 y la unidad fiscal especial UFIAMIA adoptando medidas proactivas tendientes a obtener la cooperación de la comunidad internacional en este sentido se renovaron los pedidos para que la república islámica de Irán y otros países cercanos como el Líbano respondan los numerosos exhortos librados por la justicia argentina que incluyen los pedidos de extradición de los imputados sin que hasta el momento se haya podido avanzar al respecto debido a la constante renuencia y negativa de Irán a colaborar por otra parte el gobierno de la república argentina ha efectuado y continúa efectuando constantes gestiones ante Interpol para obtener que las notificaciones rojas que pesan sobre los imputados en la causa AMIA mantengan su plena vigencia en el sistema a efectos de permitir que los países en donde eventualmente se encuentren los detengan y los pongan a disposición de la justicia argentina asimismo el estado diseñado conjuntamente con las autoridades judiciales una estrategia tendiente a instruir a toda la red de embajadas y consulados en el exterior a hacerse de la información que pueda estar a su disposición a partir de sus contactos con las autoridades locales o el cuerpo diplomático extranjero o de la prensa que dé cuenta del desplazamiento de los imputados fuera de sus países de origen Irán y el Líbano con el fin de que la cancillería pueda solicitar al juzgado competente que libre una orden de detención preventiva con fines de extradición esta medida se extiende no solo a quienes poseen las citadas notificaciones rojas sino a todos aquellos imputados que posean pedidos de captura nacional e internacional en el marco de la causa AMIA asimismo y en el marco de la misma estrategia la cancillería en consulta con la UFI AMIA elaboró un listado de países que hayan sido visitados en el pasado por los imputados iraníes o libaneses o que pudieran ser visitados en el futuro por aquellos y con los cuales la Argentina no tenga firmado un tratado de extradición y o de asistencia jurídica mutua en materia penal a los efectos de proponerle suscribir uno la existencia de un tratado de extradición aunque no garantiza que los imputados vayan a ser detenidos cuando la justicia argentina los solicite facilita los trámites de extradición y genera una obligación de extraditar por parte del otro país así como su responsabilidad internacional en caso de incumplimiento finalmente cada vez destacar que en el marco de la tercera conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo que tuvo lugar en Argentina los días 18 y 19 de julio del 2019 se realizó una actividad especial de conmemoración de los 25 años del atentado a la AMIA oportunidad en la cual el gobierno reiteró su firme compromiso de no cesar en la búsqueda de justicia para las víctimas efectuando un llamamiento a todos los países de la región y al resto de la comunidad internacional para que cooperen estrechamente con nuestro país en la investigación de dicho atentado evitando albergar en sus respectivos territorios o dar protección diplomática a cualquiera de los imputados muchas gracias muchas gracias voy a darle la palabra el relato por Argentina gracias presidenta pero estamos bastante complicados con el tiempo de todas maneras el trabajo referente a la elaboración del informe de fondo por parte de la comisión está bastante adelantado así que para mí sería darle el agradecimiento al ministro de representación del estado argentino y a la sociedad civil por haber comparecido a la audiencia muchísimas gracias parte mía ninguna comisionada Cuando yo estaba en la Corte y también aquí, estoy sorprendido. Porque tú tienes la capacidad extraordinaria de técnico de ayudar a otros estados para extender y proceder con sus investigaciones. Así que es más triste que esto ha sucedido. Pero yo do take comfort from the fact that Argentina acknowledged its responsibility from 2005. Y yet, there's the other side of the coin. From 2005 to 2009, to now, we have all grown much older as the years pass. So I would just end it by saying it's sad. And we will have to consider this matter at the level of what we've heard from you and what we've heard from you and the witnesses. So thank you very much for all the participation. And it is always good to know that the state is present and participates. Thank you. Gracias, comisionada. Sí, yo quiero agradecer a los familiares de las víctimas por haber brindado sus testimonios en el día de hoy. Agradecer a los peticionarios y también al Estado. Y simplemente señalar que más allá de los esfuerzos que acabamos de escuchar en los alegatos del Estado, cuando transcurren 25 años en hacer justicia, es inevitable, ¿cierto?, que los familiares de las víctimas desconfíen de la institucionalidad porque la justicia que tarda, ¿cierto?, no es justicia. Y creo que, claro, ha pasado demasiado tiempo. Ustedes relataron un conjunto de medidas que se han tomado, pero lamentablemente han pasado 25 años y yo espero que a través del sistema interamericano podamos lograr, ¿cierto?, prontamente que se logre hacer justicia y sobre todo reparación para las víctimas. Y agradecer a todos quienes han atendido esta audiencia y sobre todo también agradecer al Estado de Ecuador. Esta es la primera audiencia del periodo de sesión, el 174 periodo de sesión, y por lo tanto aprovecho además de agradecer al Estado de Ecuador por haber hecho posible este periodo de sesiones. Esta es nuestra primera audiencia de este periodo de sesiones. Así que agradezco a todos quienes han estado presentes y al Estado de Ecuador por haber hecho esto posible. Muchas gracias.